Cuando se habla de automovilismo de alta velocidad, nos imaginamos detrás del volante a personas mayores o, bueno, adultos. Sin embargo, Atziri Cárdenas dio con un piloto en Guadalajara que a sus escasos años es la figura más promisoria del automovilismo mexicano. Cuando el intrépido dueño de este traje de piloto comienza a vestirse, sube la temperatura en la pista. No es para menos, porque a su corta edad ya ha vencido a los más experimentados pilotos. Se trata de Sergio Pérez, considerado una revelación del automovilismo internacional, luego que hace unos meses lograra en Indonesia conducir a 250 kilómetros por hora, convirtiéndose en el corredor de autos más joven del mundo en alcanzar tal velocidad. Sergio, ¿cómo empezaste? Tú tienes 17 años y eres todo un campeón mundial. Pues desde muy chiquito, aquí yo empecé a los 6 años. Aquí me pasé toda mi infancia, más que nada, de 6 a 12 años aquí me la vivía. Salía de la escuela y aquí me venía. Fue en esta pequeña pista cerca de Guadalajara donde Sergio cambió los Juegos de Niños por el volante, logrando a los 7 años el subcampeonato de Wokkarts. Desde entonces le gusta subir al podio. Luego fui a Inglaterra como a los 2 años y fui a ver a mi hermano y vi que era otro mundo. Sergio se refiere a Antonio, su hermano mayor, también piloto internacional, reconocido como novato del año en la categoría Stock Cars. Me ha tocado a mí ser el que va abriendo camino y el que va cometiendo los errores y mi hermano va aprendiendo de eso. Aprendiendo incluso de los accidentes como este captado por el lente de un aficionado cuando Sergio conducía a más de 140 kilómetros por hora. Por fortuna no pasó de ser una dura experiencia pues salió ileso. A pesar de ser un piloto de clase mundial, Sergio ha vivido momentos muy simpáticos. Hace unos días tuvo que hacer un examen especial para obtener su permiso de conducir por las calles de Guadalajara. ¿Se imagina? En tanto yo mejor me voy a preparar para obtener mi licencia de piloto. Pero entre tanto dejemos que Sergio nos cuente cómo le fue con su permiso. Tenía tantos problemas para sacarla. Lo entiendo, no tienen por qué ayudarme en nada. Bueno, y ya con licencia para conducir en México, Sergio sabe que el examen más serio será el que debe aprobar este año en las pistas europeas. Sergio reside en Alemania y se muda muy pronto a Londres. Le contamos que ha sido nombrado piloto del año, campeón juvenil y forma parte de la escudería más importante de automovilismo de su país. Gracias por ver el video. Gracias.